La gran sabana que queda en el Parque Nacional Canaima. Que soy un poco delicado para comer. Considero que es la perseverancia porque desde niño tuve un sueño y persistí hasta lograrlo. Pues intento estar relajado, concentrarme bien, antes de empezar la competencia, siempre estar calmado. Creo que mi mayor orgullo fue cuando logré clasificar a mis primeras olimpiadas ahorita en Tokio 2020. Ganar 15-14 de verdad fue una satisfacción de alegría, de muchas emociones, ver cómo lograba materializar un sueño. ¡Gracias!